Muy buenas tardes comunidad de Chía, mi nombre es Victoria Otano, hago parte del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía en la jornada escolar complementaria. En el día de hoy vengo a hablarles de una habilidad motriz básica que es indispensable para el buen desarrollo físico de nuestros niños. En el día de hoy les hablaré del lanzamiento. El lanzamiento viene compuesto de diferentes cosas y de diferentes ejercicios. En el día de hoy haremos tres que son ejercicios que se pueden desarrollar en nuestra casa con diferentes elementos y va a ser divertido para los niños. El primer ejercicio lo vamos a desarrollar con mi sobrina María Sofía y ella va a traer su balón para poderlo desarrollar. Trae el balón María Sofía. Ella va a realizar cinco lanzamientos al aire sin dejar caer el balón. Vamos Sofía. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien Sofía, deja el balón allá. El siguiente ejercicio se llama la caneca o el bote. Ellos con cualquier elemento que estén en su casa van a hacer lanzamientos y van a intentar introducir el bote o el recipiente que tengamos. Sofía va a tener hoy pares de medias para poder introducirlo dentro del bote. Ve y trae las medias Sofía, por favor. Sí señora. A continuación ella realizará los lanzamientos. Vamos Sofía. Uno, muy bien. Dos, no importa. Tres, no importa. Cuatro, cinco. Muy bien. Como ustedes ven, estamos realizando estos ejercicios por cosas que encontramos en nuestra casa y para ellos esto es divertido. El siguiente ejercicio que va a realizar María Sofía es con un balón va a intentar derribar diferentes objetos. Ella va a realizar un lanzamiento. A ver, vamos con el primero. Muy bien Sofía, trae tu balón y así sucesivamente. Tumba al otro. Sofía, por favor. Muy bien. No importa. No importa Sofía. Ven acá. Como ustedes pueden ver, ven hija. Estos son ejercicios que podemos desarrollar en nuestra casa y van a contribuir en el desarrollo de nuestros infantes. En una próxima ocasión hablaremos de otra habilidad motil básica. Descríbete Sofía. Chao. Gracias. Estén muy bien.